Esta mañana la Biblioteca Municipal ha acogido un taller sobre cuentos escenificados para mayores y ha organizado la Concejalía de Servicios Sociales. Me alegro muchísimo que estéis aquí para ver estas pequeñas obras de teatro que os vamos a presentar. El grupo de teatro Alegría de Vivir del Centro de Participación Activa de Mayores. Yo soy Anabel, soy la directora del grupo de teatro y las obras que os vamos a presentar son de los hermanos Quinteros y se llaman La Zancadilla y Fea y Congracia. Así es que nada, espero que disfruten de este ratito, son bonitas cortitas, pero yo creo que muy graciosas. Tal vez, tal vez, pero mientras no se vea otra cosa... También me lo dirás, tiempo a tiempo. Límpiate. Para la cena, ¿para cago? Para la cena. O sea, puedes ir juntando, porque tú tienes que pagarla. ¡Ja! ¡Qué ilusión me te hace! Tú no sabes que esa niña no sabe decir que sí. A esa niña no se la han enseñado. ¡Va la cena, chaco! ¡Va la cena! Pero esa niña tiene la cabeza llena de muñecos. Esa niña está esperando un rey mago. ¡Esa niña! ¡Va la cena, marco! ¡Va la cena! ¡Pues ya te puedes engañarse que me parece que sale ahí! ¡De aquí a los horas estoy yo en el café! Que es que te mandes un carrillo de manos. ¿Para qué? ¡Para que te lleves en él las calabazas! La contestación a las doce y diez. ¡Y que nos vamos a reír pocos! ¡Y al contrario! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡¡Gracias! ¡Tienes un recorrido! ¡Oh! ¡No, señor Manuel! Bueno ¿Y usted es buena? Yo verá, veo un poco y tengo muchos dolores Pero estoy buena La noche está buena